Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida En zona rural de Florida se encuentra el Cabildo Indiena, Cuexta, Taquihu y Las Huacas Ellos han querido hacer parte de la estrategia de la CBC Acuerdos Recíprocos por el Agua La cual busca conservar los bosques y nacimientos de agua Por tal razón, desde hace ocho meses firmaron un acuerdo para conservar varias hectáreas de bosque Impactando positivamente la parte alta de la cuenca del río Fraile Nosotros venimos trabajando cuatro fincas, entreteniendo cuatro fincas Aquí en el Cabildo Huesta Taquihue Que son la palmera, el retiro, la camellia y el caucho Hemos decidido que esto haya intervenido por CBC y Aras Pues mirando la necesidad de cuidar nuestro bosque, nuestras aguas, la fauna y la flora Bueno, básicamente estamos en un sector que geográficamente es clave para el tema de abastecimiento de agua Esto es una zona de importancia de recarga de agua por estar en la zona de amortiguación del páramo de las Tinajas Y que abastece a varias comunidades de aquí del municipio de Florida y también parte incluso de Candelaria Gracias a Dios ese trabajo se dio Yo por ejemplo me encuentro muy satisfecho con lo que me han dado Y estoy muy satisfecho No sé cómo pagarles con este día que está tan lindo y tan bonito La sinergia entre comunidad indígena y funcionarios de la corporación ha sido tal para la escogencia de las áreas a cuidar Que se logró dentro del acuerdo firmado incluir 65 hectáreas de conservación 4.3 kilómetros de aislamiento de bosques, franjas forestales y nacimientos de agua Y 400 metros de franjas silbopastoriles Parte de la estrategia que utiliza Acuerdos Recíprocos por el Agua es justamente tratar de articular Con esa cosmovisión, con esa ley de origen y por supuesto los mandatos ambientales Que desde la autonomía indígena se tiene en estos cabildos Entonces se articula tanto el ejercicio de la corporación desde dentro del marco de sus competencias Como con la autonomía y los mandatos que tienen ya estos resguardos Por ejemplo, este predio de aquí donde estamos Pues hace parte de una fluente que sale al río Fraile Y que aquí salen cinco nacimientos Que benefician a unas comunidades que están más abajo Y que benefician pues también a todos los animales que hoy están en este sitio Para el lado y allá de la palmera hay otros cinco nacimientos Que son los que caen a la cañada, las cañitas Y que benefician pues casi al pueblo de Llanito y Cañas Arriba y San Joaquín Uno de los propósitos de este trabajo es la de conservar los ecosistemas reguladores de agua Ampliando su área y generando corredores biológicos para la fauna presente Así como la reducción de las amenazas directas a los recursos bosque y agua Lo que permitirá ampliar la intervención de la CBC Tanto en la protección de los ecosistemas estratégicos Como en la gestión ambiental en el territorio Digamos que estos escenarios y estas actividades que se han trabajado acá Dan su fruto justamente en estas temporadas secas ¿Por qué? Porque nosotros podemos dar cuenta de que los nacimientos todavía siguen Teniendo como el recurso todavía siguen teniendo agua Y también están favoreciendo una parte muy importante que a veces no vemos Y es el tema del caudal ecológico que se necesita para la conservación de las especies propias de estas zonas Unas horas de lluvia no hacen invierno No te confundas, estamos en temporada seca La disminución de las lluvias aumenta la temperatura y favorece la propagación de los incendios forestales Denuncia al 123 de la Policía Nacional o al numeral 550 de la CBC Actividades que atenten contra los recursos naturales Es momento de ser un protector del ambiente Recuerda siempre usar bloqueador solar, buena hidratación Y realizar acciones sustentables con nuestro planeta CBC, más cerca de la gente Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co O escríbanos a la carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida ¡Gracias! ¡Gracias!